Estamos en la institución educativa distrital Ciudad de Bogotá, al sur de la capital colombiana. Hoy tenemos acá la Hora del Código que se está desarrollando en muchos colegios del país. Es una hora en la que todos los estudiantes van a los computadores a realizar unos ejercicios en los que van a aprender sobre programación. Programar para mí es un aprendiz año nuevo. A mí me gusta programar porque es como la manera de crear, pensar a lo que usted quiera. Me gusta programar porque es lo que quiero hacer en mi futuro. Y por eso estamos aquí hoy, para unir tecnología con educación. En esto siento que no hay un límite, siento que lo único que me puede tener es mi propia imaginación. Y sirve para orientar qué quiero hacer en la vida, mi proyecto de vida. Es muchas cosas muy fascinantes que uno puede dar a conocer a otras personas. Por eso la invitación es a que sigamos dándole a nuestros niños y jóvenes las herramientas y toda la formación para que a través de las redes competencias puedan lograr todos esos niños.